Mundo Tuerca Presentación de la nueva moto KTM, la RC200. Esta es una moto de 200 centímetros cúbicos, un motor de última generación, con 4 válvulas, inyección electrónica, 6 velocidades y rodeada por un chasis diseñado por KTM para entregar las mejores sensaciones de manejo en una moto superdeportiva. Además cuenta con horquillas telescópicas invertidas, con suspensión monochock, con basculante de aluminio, tablero digital y todo lo que pueda necesitar un verdadero motero para disfrutar de su moto. KTM siempre ha estado metido en la competición y quien está en competición sabe que el peso es uno de los factores más importantes para el desempeño de una máquina. Por lo tanto, y muy consecuente con su filosofía, ha presentado por lejos la moto más liviana del segmento, solamente 137 kilos. El precio de la moto es 4.990 dólares, pero por lanzamiento, Socopur ha ideado unas ofertas especiales. Primero para Lima, el precio de lanzamiento va a ser 4.890 dólares y además incluye dos años o 20.000 kilómetros de mantenimientos gratuitos en mano de obra. Y para provincias, el mismo precio y además va a incluir el SOAT. A todos los amigos de Mundo Tuerca los invitamos a las tiendas Socopur, de Surco, de San Miguel y de Piura, Pucalpa, Tarapoto e Iquitos. Buenas noches, gracias a Mundo Tuerca por venir. Bueno, las expectativas son las mejores. Sabemos que tenemos la mejor moto del mercado, así que a un precio muy competitivo. La tenemos a nivel nacional y creo que esta moto en muy poco tiempo va a dar que hablar. Esta moto viene a completar ya un segmento que necesitaba el mercado peruano. Teníamos la RC8, que es una moto de mil centímetros cúbicos. La RC390, que es una deportiva mediana cilindrada. Y faltaba la más pequeña, que es la RC200. Así que esta completa el segmento de Racing Competition. Así que, bueno, muy contentos de tenerlas aquí y seguro vamos a ser muchas, muchas en las pistas dentro de muy poco. KTM, personalmente te digo, yo he vivido dos espomotos y creo que el resultado ha sido muy bueno. En dos años la marca ha crecido bastante, ha tenido mucha respuesta del público, la gente la reconoce, sabe su procedencia europea y está muy bien posicionada. No tiene nada que enviarla a ninguna. Como les comenté en la presentación, esta máquina o las máquinas que fabrica KTM son pura fibra. Y tienen los componentes necesarios para tener el mejor rendimiento en una pista, en un circuito. Así que, como marca, creo que KTM está muy bien posicionada y está creciendo día a día. Agradecerles por haber venido. De hecho, los invito a todos los amigos que siguen Mundo Tuerca para que visiten la tienda de República Panamá, que está en la cuadra 66-57, en Surco, y puedan disfrutar de esta nueva moto. Y bueno, también está en la tienda La Marina, en la avenida La Marina 293 de San Miguel. Así que están invitados y, bueno, tienen las puertas de Socopur Motorsports a su disposición. Muchas gracias.